En internet hay todo tipo de juegos. Algunos son solo entretenimiento, mientras que otros son educativos e incluso considerados deportes de la mente a nivel mundial. Este es el caso del Scrable, que puede ser jugado en línea en www.redeletras.com, el sitio oficial de la Federación Internacional de Scrable en español. La ventaja que tiene es que te vas familiarizando con las normas de la Federación Internacional de Scrable en español, por ser la página oficial de la FICE. Y la ventaja que te ofrece es que una vez que juegas en redeletras puedes hacer las partidas presenciales, puedes acercarte a los clubes en cada uno de los países que tiene presencia en redeletra y ya vas a tener la ventaja de que vas a estar familiarizado con la norma, cómo se juega a nivel organizado. Scrable es un juego de mesa que consiste en formar palabras sobre un tablero para ganar puntos. Para conseguir estos puntos, cada jugador recibe fichas que son letras con puntajes, que deben ser colocadas en casillas igualmente numeradas. Como se imaginarán, el juego puede no solo contribuir con el enriquecimiento de nuestro vocabulario, sino también con la habilidad numérico estratégica como lo hace el dominó. En el Scrable las palabras que son válidas son todas aquellas que están incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. Esa es la norma básica, que esté en el diccionario. Y obviamente las conjugaciones, los plurales de las palabras, todos son válidos siempre que estén incluidas en este diccionario, son todas las palabras en español. Y obviamente nos vamos a encontrar con gentilicio, con X cantidad de palabras, con argentinismo, mexicanismo, palabras propias de cada uno de los países que de pronto nosotros utilizamos y que no sabemos que utilizan en los otros países. Y esa es la ventaja, que vas a tener un... vas a enriquecer el vocabulario, vas a enriquecer el léxico, porque vas a manejar de alguna forma las palabras de todos los países, las que se utilizan localmente en cada uno de los países de habla hispana. En www.redeletras.com puedes conseguir abundante información sobre este inteligente juego, así como noticias de los torneos, resultados de competencias y estadísticas. En Red Letra puedes estar al día con la actualidad del acontecer del escrable en el ámbito internacional. Puedes estar al tanto acerca de los torneos internacionales que se han realizado, tal como en el caso de los dos últimos, el que se realizó en Montevideo y el que se realizó en Colombia, que se transmitió por Red Letras y en el futuro de seguir haciendo, el próximo o este año, en el 2008, se realizará en Argentina y se transmite en vivo a través de Red Letra y la señal a través de Red Radio, que es una señal que se habilita para la fecha de los torneos. Así como los torneos, las finales nacionales de cada uno de los países de habla hispana, bien sea en México, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay, todas las finales nacionales se transmiten y vas a estar al tanto de todo lo que ocurre en el escrable en el ámbito internacional. Para jugar solo tienes que registrarte e ingresar algunos datos personales. Luego ve a la sala de juegos utilizando tu nombre y un password. Pulsen invitar y selecciona del listado a tus amigos para comenzar a jugar. También tienes la posibilidad de anotarte en la bolsa y el sistema te creerá automáticamente una partida con otra persona que también está esperando un contrincante. Siempre se van a crear partidas con jugadores del mismo nivel y esto también tiene la posibilidad de chatear con estas personas que están en línea en todos los países. Entonces, podría crearse una partida con alguien que esté en España, en Argentina, en México, en Uruguay, en Chile, en cualquiera de los países. Y la ventaja es que vas a estar siempre jugando con una persona, no vas a estar jugando con una máquina. Si lo requieres, puedes pedir ayuda en línea a expertos cuando tengas dudas sobre palabras, conjugaciones o normas del reglamento. Las dudas más típicas que existen en el español se pueden aclararse a través de los consultores que están en línea. Bien puede retratarse las conjugaciones irregulares de los verbos, los participios, los subjuntivos, pudiera ser también los plurales irregulares. Toda una cantidad de dudas que pudieran surgir en el español por ser uno de un idioma tan amplio, un idioma tan rico y tantas palabras que hay y conjugaciones distintas que hay para cada una de las personas en cada uno de los verbos en sus tiempos. Y esas dudas siempre van a estar, pueden ser aclaradas por los consultores que están en línea, personas que te van a aclarar las dudas que tengas al momento de realizar una partida o que te coloques una palabra o que te coloques una palabra que no conozcas el significado o cómo se conjuga o se pluraliza. En la medida en que vayas aumentando tu nivel de juego, vas ascendiendo, pero siempre jugarás con personas de tu mismo nivel. Las 15 partidas iniciales de Red Letras te van a dar un escalafón ELO, que es un sistema de escalafón que se utiliza inicialmente, se utilizó inicialmente en el ajedrez y ahora se aplica también en el escrable, que es para dar el nivel de juego de cada una de las personas. A partir de las 15 primeras partidas se va a crear ese escalafón ELO y te va a dar el nivel de juego y te vas a enfrentar siempre con personas que tengan tu mismo nivel. Y a medida que vayas avanzando y vayas subiendo ELO, vas a encontrarte con personas con un mayor nivel y eso va a dar cuenta de tu nivel, cómo has ido avanzando dentro del escrable. Así que si quieres agilizar tu mente, aprender más sobre tu idioma y divertirte conociendo nuevos amigos, puedes visitar www.redeletras.com y únete a este nuevo deporte mundial, el escrable. Acceso máximo.